Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode. Bueno, yo no tengo mucho que agregar. Todo lo que dijo Pablo es extraordinario. La sensación que tengo es que cada vez más... la gente se está juntando, se está juntando la gente, así empezaron los grandes movimientos en Argentina, eran pocos, después se sumaban, seguían y ahora, hoy cuando llegamos no había, estaba la mitad de la gente, hoy hay el triple de la gente. Entonces, también siento que lo que tenemos que hacer nosotros es, no digo bajarnos del escenario, pero sí concientizar todo el tiempo, porque a veces, por todo lo que uno hace, no es que se distrae estando en el escenario, pero ahora hay que estar acá, no está mal el escenario, no está mal, al contrario, está muy bien, pero también es cierto que hay muchísimos grupos de teatro, que por ahí, si esto pasa, se van a quedar afuera, hay cien grupos de teatro, no en la movida de la calle corriente, en el off-off, que se van a quedar sin trabajo, y eso no puede ser, compañeros y compañeras. Nada, ayer lo escuchaba al peteco Carabajal, ¿lo escucharon? Cuando sube la, la, esa, cuando sube esa dijo, tranquilo, 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 ¿cómo fue que dijo? No se levante, que no vino nadie, no vino nadie. Bueno, nada, compañeros, yo estoy acá, de toda la vida he militado, y lo seguiré haciendo, a veces, ya con mis 80 años que voy a cumplir en cualquier momento, me cuesta estar todo el tiempo agitando, 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 pero la, la energía no se va. Viva Perón, vive Evita, viva Cristina, viva Néstor, ¡vamos, todavía!